Jesús y el matrimonio. Ese es nuestro tema de hoy. Vamos a ver qué es lo que Jesús nos dice acerca del matrimonio. Todo lo que Jesús habla del matrimonio en realidad viene como respuestas a preguntas que le hacían sus adversarios, preguntas que le hacían sus enemigos. Ahora, lástima, nadie le preguntó a Jesús, Señor Jesús, ¿cómo es un buen matrimonio? Señor Jesús, ¿cómo debería ser un buen matrimonio? No le preguntaron, pero de las respuestas que él dio podemos tomar mucha luz para entender más acerca del matrimonio. Nuestras citas principales ahora serán Mateo 19, 3 al 12 y Marco 10, 2 al 12, que es un pasaje paralelo. Están hablando del mismo evento, la misma conversación donde querían probar a Jesús. Los fariseos llegaron a probar a Jesús y querían ver cómo lo confundían y cómo hacían que Jesús se contradijera. Bueno, lo que ellos querían era probarlo. Y la pregunta es, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Hicieron esa pregunta porque ese tema, el tema del divorcio, algo que estaba en ese momento de mucho auge. Un tema popular, podríamos decir, en ese momento porque era algo que muchos hacían y había diferentes puntos de vista acerca del matrimonio. Incluso añaden las palabras, por cualquier motivo. Era algo que ellos hacían, que ellos creían que estaba reforzado por las enseñanzas de Moisés. Vamos a leer las escrituras para ver lo que dijeron. Como introducción quisiera que ustedes analizaran este caso y pueden comentar y decirme, ¿tiene esperanzas este matrimonio, este ejemplo de matrimonio que voy a mostrarles? ¿Tiene esperanzas de no llegar a un divorcio? ¿O qué dicen las estadísticas? ¿Qué pasaría? Ella era la bebita de la casa, criada en una amorosa y cálida familia. Él, el quinto de nueve hijos, criado en un hogar no cristiano. Ella de la ciudad, él del campo, ella mimada y protegida. Él, trabajador del campo, trabajaba mucho por todo lo que tenía. Ella era bien educada. Él, pues, estudió poco más allá después de la escuela primaria. A ella le gustaba la música clásica. A él le gustaba la música country. Ellos se conocieron y se casaron. Ella tenía 19 años de edad. Él tenía 25 años. Ella esperaba rosas y romances. Él esperaba alimentos preparados en casa, cumplimiento de deberes. Muy diferentes, distintos. Pero, ¿habría esperanza para este matrimonio? ¿Habría esperanza? ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos hablar de que hay esperanza para matrimonios que han comenzado en situaciones como esta? Situaciones en las que son muy diferentes. ¿Cuál podría ser la esperanza que estos dos jóvenes podrían tener? Bienvenido, Pedro. Gracias por estar aquí. Wilfrido, mucho gusto de tenerlo por aquí también. Los comentarios de todos ustedes son muy bienvenidos y apreciados para poder ampliar este tema. Nuestro tema tiene que ver con lo que Jesús enseña acerca del matrimonio. Y en respuesta a la pregunta que le hicieron, Jesús comienza a hablar acerca del divorcio, respondiendo lo que le dijeron del divorcio. Y vamos a estudiarlo a la luz de la teología trinitaria. A la luz de lo que sabemos de quién es Dios y cómo Dios nos ama a todos. Y con esa música de fondo vamos a leer todas las escrituras y vamos a leer todo lo que conocemos. Sabemos que Dios nos ama y que Él quiere lo mejor para todos nosotros. Y ese será el punto principal en el que vamos a enfocar nuestros comentarios. Bienvenido, Domingo Quilems. Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Bien, en la Biblia no hay una sección especial que diga, y bueno, este es el capítulo del matrimonio, principios bíblicos para el matrimonio y así ordenados. No, están por todos lados. Y como les decía, vamos a leer con la música de fondo de la teología trinitaria. Cuando Jesús está hablando de otra cosa, cuando el Antiguo Testamento está hablando de otra cosa, ahí como música de fondo encontramos las enseñanzas que Dios tiene para el matrimonio. Vamos a ver cómo el amor de Dios se ve reflejado en lo que vemos que Él nos enseña para el matrimonio. La cita principal que vamos a leer está en Mateo 19, del 3 al 10. Y vamos a comenzar leyéndola. Dice, se acercaron a Él algunos fariseos para ponerlo a prueba. La intención de ellos no era conocer, ¿verdad? No era como cuando uno hace una pregunta realmente porque quiere saber. No, ellos querían ponerlo a prueba y le dijeron, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? En el caso que presentaba al principio, ¿le estaría permitido a estos dos divorciarse ya que se casaron y tenían tantas diferencias entre ellos? Dice Pedro, son muchas importantes las diferencias, pero si ambos se aman se pueden ajustar para sobrellevarse. Muy bien, Mario Sainz nos dice, cada uno tiene diferente forma de expresar el amor. Cada uno tiene un lenguaje diferente. El punto es identificar cuál es el lenguaje de la pareja y aprender lo que se espera de uno. Muy bien, esta es respuesta. Muchísimas gracias. Buenos consejos que podemos tomar también para nosotros, para cada uno de nosotros. Aprender a dar de lo que cada uno tenemos. Y el punto que vamos a ver está muy bien explicado. Todo esto en la respuesta que Jesús les da a esta pregunta. Jesús les respondió, ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Vean la respuesta de Jesús. Se preguntaron, ¿Es lícito divorciarse y darle carta de divorcio por cualquier motivo? Y él les dijo, ¿No han leído las escrituras ustedes acaso? ¿Acaso no han leído? Y les comienza a hablar del libro del Génesis. Cuando Dios creó a Adán y Eva y les dijo, Dios dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios unió, dice, no lo separe el hombre. Esto es lo que Dios ha unido. El matrimonio entre un hombre y una mujer es una unión que Dios hace. Dios los une. Y lo que Dios ha unido, están unidos en Dios. Le dijo Jesús, no lo puede separar el hombre. Y ellos le dijeron, porque como lo que ellos querían era tener una discusión con Jesús, y lo que querían era ganarle la discusión a Jesús, entonces le dijeron, ¿Entonces por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Ahí está. Jesús le estaba diciendo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y ellos le responden, no, pero aquí está en las escrituras. Moisés lo dijo, que se puede darle carta de divorcio. Y él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Bienvenida Liz Heredia, gracias por estar con nosotros. Pongamos atención a la respuesta de Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús les contestó? Y con esa misma respuesta podemos nosotros contestarnos cualquier pregunta que después se nos venga sobre el matrimonio, y cómo debería ser el matrimonio, no solamente sobre el divorcio, sino cómo deberían ser los papeles del hombre y la mujer, cuál es la posición que debe tener la jerarquía en el hogar, y todo eso lo vamos a ver con esa respuesta que Jesús dio. Jesús los devuelve al Génesis. Y si ustedes ven a donde Jesús los devolvió, fue al Génesis 1 y Génesis 2. Ya vamos a ver qué es lo que dice Génesis 1 y 2, pero es antes del pecado, antes de la caída. Jesús comienza a hablarles de cómo era antes. Y aquí cuando ellos ya le dijeron, Moisés nos permitió darles carta de divorcio, ¿Qué le dice? No fue así en el principio. En el principio no fue así. Antes de la caída, antes del pecado no fue así. Pero por causa del pecado, entonces Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres. Pero no fue así. No era ese el plan de Dios. No era esa la intención de Dios. Y así vamos a responder muchas de nuestras interrogantes. Cualquier pregunta que usted tenga sobre el matrimonio, lo vamos a responder viendo cómo era Génesis 1 y 2. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya que la respuesta de Jesús fue a cómo era en el principio. Pues veámoslo. Repasemos cómo era en el principio. Y les sigue diciendo Jesús, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si es así la relación del hombre con su mujer, pues entonces no conviene casarse. Bueno, ellos, ya era muy difícil. Quizás en ese tiempo estaba muy de moda o era muy común divorciarse. Y entonces, si Jesús no está diciendo que no, que Moisés lo permitió por el pecado, pero que al principio no era así, entonces no conviene casarse. Decían ellos como si no tenían mucha confianza, quizás de tener un hogar feliz. Bueno, habían dos escuelas que habían entre los fariseos, dos escuelas rivales que hablaban acerca del divorcio en ese tiempo. Y esas dos escuelas se iban a Deuteronomio 24, 1 al 4. Si ustedes tienen sus Biblias, pueden buscar las citas también. Y en Deuteronomio 24, 1 al 4, habla de un esposo que le da la carta de divorcio a la esposa porque ha encontrado algo reprochable en ella. Eso dice Deuteronomio 24, 1 al 4. Leámoslo, dice, cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, porque ha encontrado algo reprochable en ella. Ahora, ¿qué será eso? Algo reprochable en ella. No le es agradable a la mujer. Eso dice Deuteronomio 24, lo que Moisés escribió. Y como encontró algo reprochable en ella, escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y la saca, la echa de su casa, y ella sale de su casa y ella llega a ser mujer de otro hombre. Dice, y si el segundo marido también se divorcia de ella, la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano, la despide de su casa, ya el segundo que la echa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer. Vean lo que está diciendo Moisés aquí, porque ya la despreció una vez. Si el segundo la desprecia y la echa el primero, que ya no la vuelva a tomar como mujer, porque eso es abominación ante el Señor. Bueno, está hablando de otro tema aquí, otro problema que quizás tenía en ese tiempo, es lo que está hablando Moisés aquí en Deuteronomio 24. Pero el punto es que Moisés le asumía aquí que era permitido darle una carta de divorcio a una mujer, pero el punto que tenía y discusión entre esas dos escuelas en ese tiempo era que era ese algo reprochable que podía dar pie al divorcio. Estaba la escuela de Samay que decía que el asunto reprochable era la infidelidad sexual y solamente eso, si la mujer había tenido inmoralidad o infidelidad sexual, entonces podía divorciarse. Pero la escuela de Gilel, que era la otra escuela, interpretaban que era solamente si no podía cocinar bien, si no cuidaba bien la casa, si ya no le era muy atractiva, si veía a una mujer que era más atractiva que su esposa, entonces ya no le agradaba, decía ahí en Deuteronomio, puede divorciarse para casarse con la otra más atractiva. Eso decían los de la escuela de Gilel y por eso querían probar a Jesús, a ver con cuál de las dos escuelas es que Jesús se alineaba. Y lo que Jesús hizo fue irse a Génesis 1 y 2, llevarlo allá, al principio. ¿Cómo era al principio? Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. ¿Cómo eran al principio? Jesús les dice, ya no son dos, sino uno solo. Fue lo que Dios les dijo al principio. Lo que Dios ha unido, y cuando habla aquí de haberlo unido, habla de un yugo. Un yugo, no sé si ustedes están, bueno, conocen bien lo que es un yugo, lo que ahí está en la fotografía, lo que une a los bueyes en la carreta, lo que Dios unió en yugo, que no lo separe el hombre. Cuando habla Jesús acerca de que Dios une al hombre y la mujer en yugo, en realidad nos enseña mucho, nos habla mucho acerca de cómo es el matrimonio. Porque entonces, cuando Jesús dice que están unidos en yugo, quiere decir que no hay una jerarquía, no hay uno que manda más que el otro, no hay uno que es el jefe, y otro que solamente es el ayudante. Los dos bueyes que están en el yugo, están uno a cada lado, y trabajan en paralelo, uno con el otro, dan pasos uno con el otro, llevan la carga juntos, van caminando juntos, y van hacia el mismo lugar juntos. Y esa es la descripción que da Jesús del matrimonio. Dos personas, hombre y mujer, que no hay uno superior al otro, no hay uno que es jefe del otro, sino que los dos van caminando juntos. Recuerden, estamos hablando de cómo era en el principio. Bueno, las personas que no tienen un matrimonio feliz, los que tienen una baja visión acerca del matrimonio, si usted les dice que no, que no se pueden divorciar, lo van a ver como algo severo, como una ley demasiado estricta, me están obligando a no divorciarme, y eso era el punto de vista de los fariseos, ellos decían, no, cómo va a ser eso, cómo me van a decir que no me divorcie de mi mujer, eso no se puede. Ese era el punto de ellos, si querían hacer caer a Jesús ahí. Dice Rubén, quizás se olvide el hecho de que Eva es parte del cuerpo de Adán. Así es, Eva es parte del cuerpo de Adán, son uno solo, una sola carne, como dice la escritura. Y Jesús le dice que Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón humano, pero esa no fue la intención de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los unió en matrimonio, los puso en yugo, en ese yugo, la idea no era que se divorciaran y que después se separaran, sino que vivieran juntos, que se apoyaran uno al otro, y así debía ser. Y Jesús está entonces hablando del divorcio como lo que realmente es. ¿Qué es el divorcio? El divorcio es fracasar en la intención de Dios, fracasar en el propósito de Dios, del matrimonio. El divorcio es resultado de no hacer las cosas como Dios quiere. Es el resultado del pecado, el resultado del mismo pecado que nosotros tenemos, el pecado en que el ser humano cayó. No fue así antes de que Adán y Eva pecaran, no fue así. No fue así. Pero después, por el resultado del pecado, Moisés se los permitió. Dice Rubén, el matrimonio es la real manifestación física de la relación pericoréctrica de Padre, Hijo, Espíritu Santo. En físico, nuestra unión en matrimonio, nos está diciendo Rubén, es una similitud de lo que sucede en la unión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la pericoresis que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una escala muy, muy, muy pequeña, pero así es el matrimonio. Tenga usted esa intimidad que hay en el matrimonio, esa unión que hay en el matrimonio, multiplícalo por billones y billones de veces y tiene como es la unión que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así debería de ser. Según el Frido, muy reveladora ilustración del yugo matrimonial. El someterse el uno al otro se refiere al hecho de que están unidos por ese yugo aceptado mutuamente, no de que uno tenga soberanía sobre el otro. Gracias, Wilfrido. Estamos aclarando esto porque, aunque no aparece aquí la pregunta, aparece más adelante en lo que dice Pablo, pero ahora vamos a ver lo que dice Jesús y el matrimonio, pero más adelante hay otros que dicen que uno es el que manda y otro es el que solamente obedece y lo encontramos aquí también en Génesis. Bueno, ninguna persona que esté sana, emocionalmente sana, se alegra por el divorcio. El divorcio siempre trae desdicha, trae sufrimiento a los hijos del divorcio, trae sufrimiento tanto a la mujer como al hombre, toda su familia se destroza, trae lágrimas, trae soledad, trae solo cosas malas y eso es resultado de no hacer las cosas como Dios lo había planeado desde el principio. Y es como todos los resultados del pecado, nos traen sufrimiento, nos traen dolor, nos traen tristeza y eso es lo que trae el divorcio. Ahora, el divorcio no es el pecado imperdonable. Si usted, alguno de ustedes, se ha divorciado, un familiar de ustedes, un conocido, se divorció, no por eso quiere decir de que Dios ya no lo ama, no quiere decir que, que porque ya se divorció, usted ya no tiene el perdón de Dios, no, no ese es el pecado imperdonable. Las personas que ya pasaron por un divorcio, también han sido perdonados por Dios en Cristo y pueden volver a tener una relación plena y gozosa con Dios, con sus semejantes, pueden volver a casarse, claro que sí, y ahora, después de haber sufrido las consecuencias de un divorcio, del sufrimiento que tuvo, hacer las cosas de la manera correcta, puede hacerlo y puede sentir ese perdón, si alguno de ustedes está en esa situación, puede sentir como Dios lo ha perdonado y como Dios le ayuda a que pueda seguir adelante con su vida. En una yunta, dice Rubén, generalmente un buey es más experimentado que el otro, aquel enseña al otro en igualdad de condiciones, sin soberanía, como dice Willy, sin soberanía, no uno mayor que el otro. Bueno, Génesis 1.26 dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y quiero que noten este término que aparece aquí, donde dice hagamos al ser humano, porque la palabra que aquí utiliza es Adán, Adán, y Adán no solamente se traduce hombre, la traducción de Adán también es ser humano. Cuando dice en las versiones más antiguas, dice hagamos al hombre, en realidad no está diciendo hagamos al varón, sino que está diciendo hagamos al ser humano, y ser humano incluye hombre y mujer, varón y hembra. Cuando antes se entendía en el idioma español, cuando uno decía hombre, se sobreentendía que estaba hablando de hombre y mujer. Ahora con esto de las diferencias del género y todo eso, pues ahora se quiere que se separe, y que se diga hombre y mujer. Pero al principio, con solo decir hombre, se refería a hombre y mujer. Y por eso es que también Adán puede traducirse como ser humano, ser humano, la humanidad. Entonces lo primero que dice las escrituras acerca de la humanidad, es que somos creados a la imagen de Dios. Ahora no quiere decir ahí que el varón fue creado a la imagen de Dios, sino que el ser humano, el varón y la mujer, el varón y la hembra, fueron creados ambos a la imagen de Dios. Y más aclarado está aquí en el versículo 27, cuando dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí es donde causa confusión esta traducción, traducción muy antigua, porque aquí debería haber dicho al ser humano, aunque es la misma palabra Adán, lo más apropiado es decir ahí el ser humano, creó Dios al ser humano, a su imagen. ¿Y cómo creó Dios al ser humano? Lo creó, dice, varón y hembra los creó, varón y hembra. ¿A quién creó Dios a su imagen? Al varón y a la hembra. Entonces, tanto el varón como la hembra, son igualmente humanos, y tienen igualmente la semejanza de Dios. Igualmente fueron creados a la imagen de Dios. Y el versículo 28 comienza diciendo, y Dios los bendijo diciéndole a ellos. ¿Para quién era la bendición? ¿Quién recibió esa bendición que Dios estaba dando? ¿Era para el hombre o era para la mujer? ¿Era para el varón o para la hembra? Le dice a ellos, está en plural. Y ustedes lean todo, Génesis 1 y Génesis 2, cuando habla, habla en plural. Le está hablando al varón y a la hembra. Le está hablando al hombre y a la mujer. Y le dice, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo. Oigan esta comisión que Dios les dio. Y no le está hablando solamente al varón ni solamente a la hembra. Le está hablando a los dos. Está hablando en plural. Le está hablando al hombre y a la mujer. Le dice, sean fructíferos, multiplíquense. Claro, lo que le está diciendo ahí le está hablando del matrimonio, de cómo es el matrimonio, porque el matrimonio es eso, multiplicarse. Una parte muy importante del matrimonio es esa, el tener hijos. No es todo, pero sí es una parte. Cuando le dice, multiplíquense, le está diciendo, no solamente al varón ni solamente a la hembra, para multiplicarse necesitan los dos juntos. Los dos juntos. Y lo demás que le dice, llenen la tierra y sometanla. No dice que el hombre va a someterla, sino que ambos. Dice, dominen a los peces del mar y las aves del cielo. No solamente el varón, sino ambos. Esto es encargado a ambos. Este mandamiento es dirigido tanto al varón como a la hembra. Dice Rubén, la imagen de Dios como uno solo, siendo Padre, Hijo, Espíritu Santo, se revela, se refleja y se revela en ya no son dos, sino uno solo. Uno solo. Algo como Dios es uno solo. El hombre y la mujer lleguen a ser uno solo. Sométanla, se debe entender como gobiernenla, con amor y cuidados. Gracias Rubén. No está hablando de algo violento, de algo que se hace como los reinados de este mundo, sino con amor y con cuidado. Si Jesús nos enseña cómo es que debe ser el líder. Bueno, entonces le está hablando del matrimonio y juntos, hombre y mujer deberían de ser obedientes a Dios. Entonces, en Génesis 1, no hay ningún rasgo de jerarquía. No hay uno que manda más que el otro, sino que los dos, hombre y mujer, varón y hembra, los dos ejercen dominio, ejercen señorío sobre la creación. No uno más que el otro. Y eso a veces se oscurece en algunas de las traducciones, al confundir ese término hombre en Génesis 2.5, por ejemplo, donde dice no había ningún ser humano, Adán, para cultivar la tierra. No dice que no había varón para cultivar la tierra. dice que no había un ser humano. Ser humano. No había ni hombre ni mujer. Era ninguno de los dos. Y en Génesis 2.18 hay otro punto muy importante donde podemos aprender bastante. Y si entendemos bien esa palabra Adán, ser humano, dice no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada para él. Y entonces, si entendemos Adán, no solamente como varón, sino que lo entendemos como ser humano y si al decir hombre sabemos que no estamos refiriendo a hombre y mujer, entonces, podríamos traducir más apropiadamente este versículo o más entendiblemente para nosotros. Decir, no es bueno que el ser humano esté solo. voy a hacerle una ayuda adecuada para el ser humano. Una ayuda adecuada para él. No es bueno que el ser humano esté solo. No es bueno que el varón esté solo, pero tampoco es bueno que la mujer esté sola. Aquí no está hablando solamente del varón y que, bueno, ahí la mujer si quieren que esté sola, pero el hombre no puede estar solo, podría decir alguien, pero no es así. Lo que está diciendo ninguno de los dos. El ser humano no es bueno que esté solo. Y hasta este punto, hasta Génesis 2.18, todavía no hay diferenciación de hombre y mujer. Si ustedes se dan cuenta, está hablando en general de la humanidad. El varón es ayuda adecuada, dice Rubén. Si vamos a ver eso por aquí. Entonces, no es el varón el que está solo y necesita ayuda. No es la hembra la que está sola y necesita ayuda. Es el ser humano quien no es bueno que esté solo, que está solo y necesita ayuda. Y Dios va a crear esa ayuda para el solitario ser humano, para el necesitado ser humano. Ayuda. ¿Qué es ayuda? Algunos piensan que cuando dice, si lo tomamos desde el punto de vista que el varón es el que necesita ayuda, entonces estamos rebajando a la mujer. Está hablando de la mujer como un ser humano de segunda clase que solo vino para ser ayuda del varón. No. No es así. La ayuda no es un ser secundario, no es un ser inferior que va a venir, sino que los dos necesitan ayuda, uno del otro. Cuando habla ahí del ser humano, no está hablando tanto del varón, sino que del ser humano. Tanto el varón necesita la ayuda de la mujer, de la hembra, y la mujer necesita la ayuda del hombre. La ayuda adecuada, dice Rubén, para la mujer, y la mujer es la ayuda adecuada para el varón. Es lo que estamos diciendo. Gracias Rubén, los dos se necesitan la ayuda del uno y del otro. Y eso es lo que dicen las escrituras. El ser humano va a crear una ayuda, una ayuda en la que todos los dos se ayudan. Los salmos, por ejemplo, habla de que Dios mismo es el ayudador, es ser. Y Dios ser el ayudador no significa que sea inferior, no significa que sea más débil. El que es ayuda, en este caso, es el más poderoso, el más fuerte, el que apoya, el que da lo que se necesita. Así que cuando Dios dice yo le voy a hacer una ayuda adecuada, ¿qué más entendemos ahí? Si dice no es bueno que esté solo, le voy a hacer una ayuda adecuada para él. ¿Qué está diciendo? Que Dios mismo no es la ayuda idónea para él. Imagínense, Dios sabe que el ser humano necesita a otro ser humano. Ahí está Dios con ellos y ahí estaba Dios con Adán, con el varón, estaba Dios con él, pero no era la ayuda adecuada. Él necesitaba alguien, necesitaba un ser humano, si no, pues se hubiera quedado solamente el varón con Dios, pero no, ahí dice, no se halló una ayuda adecuada para él, no había. Dios reconoce que no había, él no era la ayuda adecuada, necesitaba alguien, otro ser humano. Ayudador, dice Rubén, puede comprenderse como complemento para estar completo, Dios siendo parte del matrimonio, claro, Dios siendo parte de eso, Dios siendo el que pone el yugo, Dios siendo el que los une, parte ahí de, bueno, son tres, el hombre, la mujer y Dios. Y cuando dice idónea, también podemos traducirlo como ayuda paralela, ayuda paralela, algo en el mismo nivel, una ayuda al mismo nivel que él, no una ayuda inferior de alguien inferior, sino alguien que está al mismo nivel. Estamos leyendo todavía Génesis 2 y todavía no ha aparecido ninguna jerarquía en el sexo. El Señor entonces trae a todos los animales a Adán para que les ponga nombre. ¿Qué es poner nombre a algo? Cuando usted le pone nombre a algo, lo que está haciendo y lo que hacían los antiguos semitas también es que al ponerle nombre a algo era un acto de dominio, de subyugación, como cuando llega a un territorio, ¿verdad? Y este territorio se va a llamar y le pone el nombre. Al ponerle nombre lo que está haciendo es diciendo aquí mando yo y esto es mío, esto es mis dominios. Entonces, cuando el hombre le pone nombre a todos los animales es un reflejo de que él tiene dominio sobre todos los animales. Le pone nombre significa que él los domina, él es el que domina sobre ellos. Entonces viene la creación de la mujer y en el versículo 21 dice que se durmió Adán y de su costilla Dios creó a Eva y y y y formó a Eva dice el versículo 22 de la costilla de Adán. Entonces en el versículo 23 ¿cómo responde Adán cuando ve a Eva? Dice esta sí esta sí es hueso de mis huesos es carne de mi carne se llamará mujer Isha porque del hombre Ish fue sacada no dice esta es inferior a mí no dice yo soy superior a ella sino que dice igual somos iguales hueso de mis huesos carne de mi carne somos iguales eso es lo que dice Adán antes de la caída estamos todavía en Génesis 2 recuérdenlo y concluye en Génesis 2 24 donde dice que el hombre Ish dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Isha y ambos serán una sola carne pongan atención a las palabras hebreas que está usando aquí ya no está usando la palabra Adán cuando decía Adán está hablando del ser humano todos sin distinción de sexo ahora aquí ya nos dice Adán ahora está usando Ish y Isha para dar a entender la diferenciación aquí si ya hay diferenciación con la creación de Eva comienza a diferenciarse el varón y la hembra y eso de llegar a ser una sola carne se refiere claro que si a la unión sexual a los hijos que vienen pero no solamente eso es una unión completa llegar a ser una sola carne es la persona en su totalidad espiritualmente físicamente emocionalmente intelectualmente en en todo sentido una sola carne y así fue como Dios lo diseñó y así es el plan de Dios y cuando en Génesis 2 18 dice no es bueno que el ser humano esté solo vemos que lo que Dios quería era que ambos pudieran ser uno solo y en el versículo 25 nos encontramos a Dan y Eva que ellos estaban desnudos el hombre estaba desnudo y su mujer pero no sentían vergüenza y ahí lo que vemos es confianza estar el hombre y la mujer desnudos no sentir vergüenza ante ellos es una aclaración de vulnerabilidad de confianza que no oculto nada me puede ver todo lo que quiera y yo no le estoy ocultando nada estamos unidos emocionalmente físicamente intelectualmente todo unido un solo ser dice Rubén cuerpo alma y espíritu así dijo Jesús así debería ser porque así fue en el principio ahora llegamos a Génesis 3 y en Génesis 3 tenemos la caída del ser humano y eso le dio vuelta al plan de Dios bueno no al plan de Dios le dio vuelta a la visión que Dios le había dado al ser humano acerca del matrimonio y cuál es el resultado de la desobediencia cuál es lo primero que sucede con la desobediencia que ellos tienen vergüenza y se dan cuenta de su desnudez y comienzan a tener vergüenza y comienzan a ocultarse y entonces comienza Adán y dice Adán esta mujer tuvo la culpa después que era aquella que era hueso de mi hueso carne de mi carne siento que estaba hablando ahora después estaba culpándola haciendo que el mismo también había hecho lo mismo ahora comienza a culpar a la mujer y entonces se destruye esa relación se destruye esa confianza porque que iba a decir Eva y por qué me está culpando a mí y ahí comienza el primer problema matrimonial de la historia cuando comienza esa discusión entre ellos porque Adán me está echando la culpa que no me querías que no era yo el hueso de tus huesos y ahora dice que yo soy la culpable para qué Dios te la dio imagínense cómo que habrá dicho Eva a Adán eso no está escrito ahí estoy imaginándomelo pero pero se rompió esa relación dice Rubén al estar desnudos manifiesta la entrega total y pericorética nada que ocultarse en cuerpo alma y espíritu otro resultado del pecado perdieron el complemento mutuo de relación ahora llegó el dominio llegó la jerarquía entonces Adán comenzó a tener supremacía sobre Eva a dominar a Eva y cuando Dios le dice a la mujer y les habla acerca de la maldición dice que él tendrá dominio sobre ti y cuando Dios le está diciendo esas palabras a Eva no lo entiendan como un castigo de Dios para ella por haber sido ella la que tomó el fruto prohibido no lo que Dios está haciendo es explicándole las consecuencias del pecado por ese pecado ahora él tendrá dominio sobre ti le está explicando las consecuencias perdieron confianza dice domingo no le está maldiciendo le está diciendo el resultado de lo que hizo que es lo que va a traer y pueden verlo desde el principio desde el momento después cuando Dios llega y le dice que hiciste y Adán comienza a decir ella es la culpable aquí yo no ella y comienza entonces Adán a verla ella de menos y comienza a verla como inferior y comienza a ejercer dominio sobre ella causa y efecto muy bien como dice domingo imagínense ya que se habla del pecado como la caída imagínense que que alguien se cae de un edificio digamos de unos de una ventana de un piso 17 20 niveles 20 pisos se cae entonces o menos quizás que no no alcanza a matarse pero queda todo quebrado malherido llega entonces ustedes le dicen vas a quedar paralítico para toda tu vida no le está maldiciendo no le está castigando solamente le está diciendo las consecuencias para que te tiraste para que caminaste en la orilla del precipicio le vas a quedar paralítico toda tu vida vas a quedar con todas estas heridas y todas estas llagas que tienes te van a quedar para siempre todas estas cicatrices con eso vas a quedar eso es lo que Dios estaba haciendo no la estaba maldiciendo Dios no maldice Dios no hace mal a nadie cuando leemos de maldiciones no son maldiciones que Dios da en el sentido de dañar sino que les está explicando las consecuencias y eso es lo que hace Dios diciéndole a Eva las consecuencias del pecado la consecuencia de lo que hiciste es que él tendrá dominio sobre ti dice Wilfrido yo había llegado a entender que no era una maldición de Dios pero ahora lo entiendo más claramente gracias vean como comienza a ejercer dominio sobre la mujer todavía ella no tenía nombre se acuerdan lo que dijimos acerca de ponerle nombre a alguien ponerle nombre a una cosa es ejercer dominio sobre esa cosa y entonces en Génesis 3 20 el hombre llamó el nombre de su mujer Eva le puso nombre ahora ya era el dueño él ahora ya él tenía dominio estaba reclamando autoridad estaba entonces diciendo lo que él quería hacer y lo que él quería hacer era dominar a la mujer y Dios se lo dijo él te va a dominar explicándole las consecuencias darle nombre fue el primer acto de subyugar a la mujer fue el primer acto de tener dominio sobre la mujer quien lo hizo Adán Adán cómo vamos a ser nosotros cómo vamos a ser nuestros matrimonios cómo quiere usted que sea su matrimonio su matrimonio quiere que sea modelado como el resultado de la caída matrimonios caracterizados por la jerarquía por el conflicto por la lucha por el poder por el dominio por la falta de vulnerabilidad de intimidad hacia eso es lo que nosotros aspiramos en nuestros matrimonios como hijos de Dios eso queremos queremos un matrimonio que se vea como los resultados del pecado como los resultados de la desobediencia cuando algunos dicen no es que el hombre es la cabeza y tiene que dominar y que la mujer debe someterse y hacer todo lo que le digan lo que está diciendo quiero un matrimonio con las consecuencias del pecado con las consecuencias de la caída eso es lo que está diciendo quiero vivir mi matrimonio según la maldición según los resultados del pecado al principio dijo Jesús no fue así al principio no había jerarquía al principio los dos eran iguales al principio todos lo hacían juntos y los dos dominaban todo juntos después de la caída comenzó esa diferenciación en la que el hombre ejerció dominio sobre la mujer pero al principio no fue así eso es lo que queremos en nuestros matrimonios matrimonios que reflejen el resultado de la caída o vamos a optar por la visión del matrimonio que se caracteriza por el amor el compañerismo la confianza la intimidad la mutualidad ser todas las cosas juntos y tener juntos el compromiso y ejercer juntos el dominio que es la visión con la que Dios creó al ser humano y la visión con la que Dios creó al matrimonio cuál opción vamos a escoger y así podemos contestar todas las preguntas que puedan venir sobre el matrimonio cómo queremos nuestros matrimonios que reflejen antes de la caída o después de la caída en el pecado cómo quiere usted vivir quiere vivir como el que no se ha lanzado de aquel edificio y que todavía puede caminar bien o quiere modelar su vida como aquel que ya se tiró y se cayó del edificio alto y ya está paralítico y ya tiene esas cicatrices claro que no queremos vivir antes de la caída esa debe ser nuestra visión nuestros matrimonios dice Rubén deben reflejar la misma relación que viven Padre Hijo y Espíritu Santo quienes creemos que Dios ha restaurado la imagen divina en nosotros creemos que Él nos ha santificado no vamos a estar satisfechos con una visión del matrimonio que sea determinada por el pecado y la caída no vamos a querer una relación en la que el hombre domine a la mujer y que la mujer se someta al hombre cuando leemos pasajes que habla el apóstol Pablo acerca de eso y lo leemos desde esta perspectiva con esta música de fondo de la gracia y la música de fondo de cómo era en el principio la relación Padre Hijo Espíritu Santo lo vamos a entender mejor y vamos a ver que cuando Pablo por ejemplo está hablando de que el hombre que la mujer está sujeta al hombre no le está dando un mandamiento solo le está diciendo cómo es la situación en ese momento ustedes pueden leerlo y van a ver cómo les habla que la mujer está sujeta al hombre no le está dando un mandamiento les está dando un ejemplo de la pecado de lo que a cómo ha llegado las consecuencias del pecado nosotros debemos vivir nuestros matrimonios en mutualidad complementándonos uno al otro en nuestras fuerzas en nuestras debilidades uno al otro siendo ambos vulnerables ambos confiables descubriendo la seguridad recibiendo los dones de la intimidad ambos y en el antiguo testamento encontramos momentos en los que esto se ve en los matrimonios del antiguo testamento ustedes van a encontrar a Abraham Sara Isaac y Rebeca Jacob Israel Ruth y Boz donde se ve esta visión de no uno jefe del otro sino de mutualidad pero lo que más vemos desgraciadamente son los resultados del pecado la cultura del pecado caída y entonces como resultado de la caída comenzaron a haber problemas en el matrimonio y como yo tú tienes que hacer lo que yo diga y yo no te quiero obedecer y entonces comienzan las peleas y por eso dijo Jesús por eso Moisés les permitió el divorcio Malaquías 2 14 el 16 no sé de qué está hablando Malaquías 2 14 el 16 pero en la música de fondo habla acerca del matrimonio ustedes dicen por qué porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud contra la cual has obrado deslealmente aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto saber de qué está hablando aquí pero habla que ella es la mujer de tu pacto porque yo desprecio el divorcio dice el Señor dice que el matrimonio es un pacto matrimonio es un pacto y qué es el pacto qué es un pacto qué es un pacto un pacto no es un contrato un pacto es diferente un pacto habla de la relación entre dos personas el matrimonio no es un contrato que se firma ante un abogado y que si yo no cumplo mi parte del contrato entonces el contrato queda nulo así son los contratos si una de las partes no cumple lo que dice el contrato el contrato queda nulo el matrimonio no es un contrato el matrimonio es un pacto un pacto entre dos personas dice Rubén Jesús ama a su esposa la iglesia él la llama su cuerpo porque el cuerpo de la mujer es una extensión del cuerpo del hombre recordando el origen del matrimonio no vamos a llegar a esas citas donde habla el apóstol Pablo acerca de cómo compara el matrimonio con Jesús y la iglesia pero lo que sí podemos ver ahí es que Jesús es la cabeza de la iglesia el hombre es cabeza de la mujer pero cómo es Jesús como cabeza de la iglesia no es dominador no es subyugador sino que Jesús dijo yo he venido ante ustedes como el que sirve el que sirve el que es cabeza de la iglesia es el que sirve a la iglesia entonces el hombre siendo cabeza de la mujer es el que la sirve no el que la domina y el que la obliga a hacer cosas y la mujer solo se somete no el hombre el que sirve eso es lo que vemos en el ejemplo de Jesús el pacto describe entonces una relación y el pacto entre Sinaí entre el pueblo de Israel y Dios es un pacto entre ellos y el pacto tiene que ver entre la historia compartida como habían compartido leanle cuando se hace el pacto y entonces Dios le dice todo lo que han vivido juntos hicimos esto te saqué de Egipto te llevé por el desierto te llevé a este lugar y comienza a contarle toda la historia lo que hemos vivido y así es el matrimonio como un pacto historias vividas juntos historias juntos y cuando hay problemas matrimoniales que es lo que hacen los consejeros matrimoniales recordarle sus historias hacerlos recordar las historias que han vivido lo que vivieron como pareja y así se resuelven muchos problemas matrimoniales recordando como fueron antes el matrimonio que sigue las cosas de Dios es sagrado ese domingo el pacto de Dios con Israel se resume en yo seré su Dios ustedes serán mi pueblo mutualidad yo voy a cumplir sus expectativas ustedes van a cumplir mis expectativas y así es también en el pacto matrimonial y cuando habla de bendiciones y maldiciones en el tronomio 27 y 28 habla de las bendiciones y las maldiciones lo que está hablando es las consecuencias causa y efecto como decía ustedes las consecuencias de guardar o quebrantar el pacto maldiciones son consecuencias y lo mismo sucede en el matrimonio al no guardar el pacto del matrimonio lo que vienen son consecuencias tienen consecuencias que trae el divorcio el dolor el sufrimiento consecuencias el matrimonio está basado en parejas que son obedientes a Dios y que dan gracia uno al otro esa es nuestra visión del matrimonio así es como nuestros matrimonios deberían ser reflejar dijo Jesús como fue al principio o no como ahora lo vemos no como ahora quisiéramos que fuera sino vayamos dijo Jesús vean como fue al principio y en el principio no había diferencia entre ellos al principio los dos hacían las cosas juntos y a los dos se les encargó dominar sobre todo lo demás no a uno sobre el otro de esta forma tendremos matrimonios que reflejan la visión de Dios claro para hacerlo necesitamos aplicar gracia la gracia van a haber problemas van a haber diferencias pero si aplicamos la gracia que Dios nos ha aplicado a nosotros la aplicamos a nuestro cónyuge y damos perdón y damos reconciliación y nos ayudamos mutuamente pues el matrimonio va a salir adelante dice Liz este mensaje es de gran bendición para mí me anima a seguir adelante mi esposo y yo no tenemos las mismas creencias religiosas hay que aplicar la gracia animarnos uno al otro servirnos uno al otro y que pasó con la pareja que le decía al principio que eran muy diferentes y que tenían tantas diferencias entre ellos habrán llegado al divorcio no llegaron al divorcio tienen ya 40 años de casados porque ella era cristiana él era cristiano se conocieron en la iglesia se casaron como cristianos y hicieron de lo que Dios menciona en Génesis 1 y 2 la base de su matrimonio vivieron un matrimonio donde él no era el que quería dominarla ella donde ella no era la que debía de someterse sino que vivieron juntos sirviéndose y dándose uno al otro desde fuera ustedes podían ver quizás como ella le servía a él y decir la tiene dominada pero no ella lo hacía por amor y a él le servía y cuando él llegaba tenía su comida hecha en casa pero porque lo amaba no como alguien subyugada a él y él hacía para ella todo lo que a ella le agradaba y no para tenerla dominada sino por amor cuando el amor es el centro ellos pudieron vivir y llegar a 40 años ya juntos siguen juntos porque viven esa relación como la relación que hay entre Jesús y la iglesia sirviéndose uno al otro dice Rubén si hemos sido bendecidos abundantemente debemos ser bendición para quien se relaciona con nosotros comenzando con nuestro cónyuge dice Liz aunque a veces mi esposo se molesta porque voy a la iglesia hay que aplicar la gracia si cosas que molestan hay que tratar de llevar la relación como Dios hace con nosotros claro que hay cosas que no nos agradan uno del otro cosas que debemos ceder y algo muy importante que debemos de hacer es que Jesús nos enseñó es ceder nuestros derechos lo que Jesús hizo al venir fue que se despojó de todos sus atributos como Dios y a veces nosotros queremos yo tengo derecho a esto yo tengo derecho a lo otro pero lo que Jesús nos enseña es a ceder nuestros derechos y para llevar amor para dar amor y para dar comprensión te damos gracias por este estudio que hemos tenido muchísimas gracias señor porque hemos aprendido al principio hemos vuelto a estudiar esto señor de cómo era la relación entre el hombre y la mujer al principio ayúdanos señor a que hagamos de nuestros matrimonios y de nuestras familias un lugar donde pueda haber ayuda mutua ayudarnos uno al otro servirnos el uno al otro donde podamos señor vivir en unidad donde podamos señor estar siendo unidos por ti caminar como unidos por ti por un yugo juntos que no haya uno dominando al otro ayúdanos señor a que podamos vivir esta experiencia de esta relación del padre hijo espíritu santo podamos comenzar a vivirla también en nuestros matrimonios te pido señor por Liz que la ayudes en su matrimonio con alguien no cristiano pero te damos gracias también señor porque dice la escritura que en una pareja donde uno no es cristiano el que no es cristiano es santificado por la vida de su cónyuge sabemos señor que tú estás trabajando en su esposo también y que a través de ella señor tú vas a llevar también la santificación a ese hogar para que puedan señor seguir adelante y puedan señor vivir felices como tú quieres que seamos ayúdanos a experimentar tu gracia y a aplicarla también en cada situación en la que estemos en nuestra vida gracias por mostrarnos que tú estás con nosotros y que señor tú estás en presente en cada momento de nuestras vidas y en los momentos en los que tenemos problemas señor quizás en los matrimonios en nuestros hogares gracias señor porque tú estás ahí y tú nos vas a ayudar a poder hacerlo mejor tomar las mejores decisiones y buscar siempre la reconciliación buscar siempre el perdón y buscar siempre el servir antes que buscar ser servidos gracias señor por todo esto te pedimos que nos ayudes a nunca apartarnos de ti y a nunca señor dejar de sentir tu presencia con nosotros gracias por todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos todo el honor a ti padre hijo y espíritu santo amén bien vamos a leer los últimos comentarios por ahí están los archivos si quieren descargarlos de la presentación y la canción que teníamos al principio dice Rubén si ya captamos la importancia de ser los hijos amados de Dios entonces que nuestra vida si ya captamos la importancia de ser los hijos amados de Dios entonces que nuestra vida refleje la forma de ser de un hijo amado de Dios para bendición de los demás gracias a Dios por recordarnos nuestro origen gracias hermanos por su comunión virtual bendiciones para todos saludos Wilfrido también muchas bendiciones dice Pedro gracias por este estudio que fue de mucha edificación por la cantidad de cosas nuevas sobre el matrimonio que ahora puedo ver mejor para el beneficio de mi matrimonio gracias a todos los hermanos por sus aportaciones dice Liz Dios los bendiga bendiciones también para todos dice Pedro Dios los bendiga a todos y gracias a él porque estamos aprendiendo más al ver las cosas y estudiar estos temas con la música de fondo de lo que es la teología trinitaria y el gran amor que Padre Hijo Espíritu Santo tienen para nosotros Dios los bendiga y si así lo quiere estaremos aquí